...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja, el 21 de agosto de 1910. ...por el aviador César Estopeja.